Yo quiero justicia por mi hijo, eso no me puede quedar así, Dios mío. Una cantidad de crímenes por delincuentes en el municipio de Pedrobrán, provincia de Santo Domingo, llama a preocupación de la sociedad y es que nos preguntamos si es que bandas que operan en estos sectores se han adueñado de esta zona doblegando el pulso de las autoridades, como sucede en Haití, México, Ecuador y otros países. Zonas comprendidas entre los Alcarrizos, Mano Guayabo, Buenos Aires de Herrera, Pedrobrán y algunos sectores del municipio de Santo Domingo Este son áreas donde los delincuentes no les importa raza, color, edad, seso, tamaño ni rango. El objetivo es asaltar, matar sin importar consecuencias. No terminamos bien de salir de dos horrendos crímenes, un periodista y abogado en Pedrobrán, pero también pierde la vida un militar superior en Mano Guayabo a manos de los delincuentes para atracarlos. Me mataron a un tago con él, mi abogado, mi defensor. Seguido también en el municipio de Pedrobrán, dos jóvenes cristianos murieron la noche del jueves pasado tras recibir varios impactos de bala durante un intento de asalto mientras se desplazaban a bordo de una motocicleta por el kilómetro 32 de la autopista Duarte. Las víctimas fueron identificadas como Javier Hernández, de 28 años de edad, y José Manuel Gómez, de 38, quienes fallecieron al instante. Según informaciones, los jóvenes eran amigos y compañeros de la iglesia. De acuerdo a informaciones, Gómez Jiménez tenía cuatro hijos, incluyendo una niña recién nacida. Fue en medio de llantos y cánticos cristianos que fueron velados los restos de José Manuel Gómez y Javier Hernández. Con lágrimas e impotencias, los familiares narran cómo sin mediar palabras, los delincuentes le quitaron la vida a los dos cristianos. Mi hermano era un muchacho humilde, trabajador, iba a la iglesia, se portaba bien con todo el mundo, no tenía problema con nadie. Él iba a buscar una guagua de la iglesia, él y su amigo, y lo intentaron atracar de camino, en el kilómetro 32. Desconsolados, familiares y amigos dieron el último adiós a José Manuel en el cementerio Cristo Redentor del Distrito Nacional, mientras que Javier Hernández fue sepultado en el distrito municipal La Coaba. Se llevaron dos jóvenes buenos, dos jóvenes cristianos, que todo el pueblo lo quería. Pero fue hoy domingo que la Policía Nacional informó que cayó abatido anoche al enfrentar agentes policiales en el sector Arroyo Indio de Pedro Brand, uno de dos reconocidos delincuentes que era buscado de manera activa por haber causado la muerte a los jóvenes a la altura del kilómetro 32 de la autopista Duarte, supuestamente para asartarlos. Se trata de un hombre identificado como Linquito, en cuyo poder se ocupó la pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, color negra, serie TVR 00335, la cual portaba de manera ilegal, y con la cual supuestamente atacó a los agentes actuantes. También la Policía Nacional informó que dos reconocidos delincuentes que eran buscados por su implicación en los homicidios de un abogado y de un teniente coronel del Ejército de la República Dominicana, en Palabé y Mano Guayabo, respectivamente, cayeron abatidos la madrugada de este viernes al enfrentar una patrulla policial que les daba seguimiento en el sector El Almirante de Santo Domingo Este, hecho en el cual un sargento de la institución resultó herido. Se trata de Keuris Bautista Fenelus, alias Papichuki, y Martín Noel Gings, quienes fallecieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras a causa de las heridas de bala que sufrieron al enfrentar la patrulla policial actuante. La gente ya no quiere ver estadísticas en conferencias de prensa en el Palacio de la Policía de cómo sube y baja la criminalidad, sino que moradores necesitan tener resultados reales en sus comunidades. La población espera que se aumente el patrullaje policial en estas demarcaciones para que personas de bien no sigan perdiendo vidas a manos de estos infractores que dejan luto y dolor a las familias dominicanas. Rudy Armando Tejeda, paso a paso.